La rutina de ejercicio de Jennifer Aniston Rutina de ejercicio de Jennifer Aniston La rutina. Spinning. Es un ejercicio que trabaja principalmente piernas y glúteos primeramente. También es uno de los ejercicios cardiovasculares que queman más grasa. Aniston practica por lo menos 30 minutos de spinning. Yoga. Una disciplina que conecta el cuerpo y la mente. Tonifica el cuerpo y se trabaja principalmente con fuerza y estiramientos. De esta forma, la actriz aporta fuerza a sus músculos y los tonifica. Caminadora. . Seguramente pensarás que Jennifer Aniston corre muchos kilómetros para mantenerse en forma y no es así. . Practica media hora de caminadora, pero, con en una posición inclinada para hacer resistencia y trabajar las piernas, al mismo tiempo, hace tensión en el abdomen para obtener resultados también en el abdomen. . Elíptica. Se dice que es el aparato del gimnasio más completo. . Fortalece los músculos y los tendones de piernas y brazos y mejora el ritmo cardíaco. . 30 minutos de elíptica quema entre 300 y 700 calorías, siempre y cuando sea a un ritmo constante y acelerado. . Esta rutina es la que practica durante la semana, también lo alterna con clase de pilates, que aportan fuerza y marcan los músculos. Intenta esta rutina de Jennifer Aniston y, ¡luce espectacular!. . . . . . .